El pabellón 2 de Fibes, emplazado en la capital hispalense, acoge una formación que se ha impulsado desde el área de turismo de la Mancomunidad de Islantilla, destinada a todo el tejido empresarial dedicado al turismo y que conforman el proyecto SICTED de calidad turística en destino. De esta formación, que se enmarca en los encuentros UB de innovación turística desarrollados en el stand Andalucía Lab, en esta cumbre internacional, se beneficiarán empresarios del sector turístico de Lepe e Isla Cristina, participantes en el proyecto SICTED que coordina la Mancomunidad de Islantilla, la cual ha extendido su invitación al empresariado SICTED del Consorcio de Turismo Sostenible Coso Occidental de Huelva. Andalucía Lab es un departamento de la empresa pública para la gestión del turismo y del deporte de Andalucía. dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta. Su cometido es impulsar la industria turística andaluza a través de acciones como la coordinada con la Mancomunidad de Islantilla con motivo de la Tourism Innovation Summit. La Cumbre de Innovación Turística y Tecnológica tiene carácter internacional y reúne en estos días a más de 7.000 profesionales en torno a la transformación del sector turístico hacia un modelo más digital, sostenible e inteligente.